¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de tres novelas cortas de amor y ciencia ficción que además de su extensión y su temática tienen en común que están escritas de forma preciosa y sus protagonistas tienen como enemigo al tiempo. En 2021 la editorial Insólita publicó Así se pierde la guerra del tiempo de Amal El Motar y Max Glaston. Esta novela ha ganado el premio Hugo Locus y Nebula de aquel año y consta de 181 páginas. Aquí vamos a conocer a Roja y Azul. Son dos agentes que trabajan para bandos opuestos que están en una guerra continua y lo que tienen que hacer ellas es ir viajando por el tiempo y modificando aspectos de la historia pues para que esos sucesos acaben estando a favor de un bando u otro. Por el camino se conocen y empiezan a mandarse cartas primero simplemente de rivalidad y acaban siendo de amistad y amor. Y la forma original de dejarse esas cartas de cómo las escriben, de dónde las ubican en el espacio-tiempo me parece una maravilla. Es una novela increíblemente preciosa tanto en su forma como en su fondo. Para nada parece que esté escrita a dos manos. Es verdad que hacer una historia epistolar creo que la ayuda porque son dos personajes con dos voces diferentes y eso hace que sea mucho más especial la historia. Además en tan pocas páginas los autores consiguen crear todo un sistema y un universo propio y además como ya os decía crean unos personajes muy complejos y que se quedan en el recuerdo. En 2023 la editorial Red Key Books publica Light Chaser o Surcaluz también coescrita por Peter F. Hamilton y Gareth L. Powell. Esta novela tiene 149 páginas y en tan pocas páginas vamos a encontrar todo un sistema de planetas con diferentes culturas y estructuras y normas y todo eso nos lo van a ir explicando durante la historia. Además de explicarnos términos complejos del espacio-tiempo sobre todo al principio de la historia puede que esta sea la historia en la que más cueste entrar porque el primer capítulo es un poco más complejo que el resto. El resto es mucho más ligero y más accesible. Y bueno aquí lo que nos vamos a encontrar es una historia de amor, tiempo y memoria. Más que viaje en el tiempo en sí. Creo que lo que tienen en común estas tres estrés es el tiempo en sí. Y aquí lo vamos a encontrar en que los dos protagonistas viven el tiempo de manera diferente y entra en juego la inmortalidad y pues eso. Los diferentes sistemas de tiempo que ocurren en los planetas en mitad del espacio y demás. Amalie, nuestra protagonista, es una surcaluz que viaja por los diferentes planetas recolectando recuerdos que los habitantes del planeta guardan en una especie de acamafeos. La idea visualmente me parece preciosa. De hecho hice una fotografía en Instagram cuando hice la reseña porque me pareció preciosa y me encantaría ver una adaptación en cine de esta novela. Y por último la tercera novela que entra en esta categoría de amor y tiempo, amor y ciencia ficción. Os hablo de Tiempo que fue de Ian McDonnell, publicada por Ediciones B en 2023. Y esta historia son 130 páginas. Aquí nos vamos a encontrar una historia más clásica en cuanto a estructura y narración pero no por ello menos preciosa. O sea, creo que el autor escribe de una manera muy poética y muy bonita que te atrapa desde el primer momento. Vamos a conocer la historia de Tom y Ben, que son dos soldados que trabajan en un proyecto secreto durante la Segunda Guerra Mundial. Se conocen en este proyecto, se enamoran, pero el proyecto sale mal y acaban perdidos en el tiempo, separados e intentando encontrarse mediante cartas y poemas que van dejando escondidos en un libro en concreto. Lo que realmente me fascina de esta historia es que a pesar de su corta extensión el autor consigue que empatices muchísimo con los personajes, que les cojas mucho cariño y que lo único que desees es que se encuentren y que sean felices. Y bueno, para intentar terminar de convenceros de que leáis esta novela os voy a dejar con una frase de Nina Allen. Hay dos frases de Nina Allen en este libro, aquí una al principio que es la que leí yo y que me hizo convencerme para comprar esta novela y aquí atrás hay otra que dice Con ecos de La Máquina del Tiempo de H. G. Wells y repleto del aroma intimidable de las librerías del viejo, Tiempo que fue teje con maestría exquisita un hechizo de amor, guerra y física cuántica de atractivo intemporal. Un romance científico en el sentido más evocador de la palabra. Bueno, y hasta aquí mis tres recomendaciones. Si queréis leer una historia de ciencia ficción y a la vez suspirar de amor estas tres novelas son vuestras. Contadme en los comentarios si habéis leído alguna de ellas y si no es así, si os ha entrado la curiosidad y las habéis apuntado en vuestra lista de pendientes gracias a mí o por culpa mía. Muchas gracias por verme y apoyarme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!